Vamos a dedicar esta rola para los buenos bailadores En especial para Michimita Junior Que les acompaña Échale esta voz Escúchala Vamos a bailar esta voz Con su familia poderosa Que, 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 que Que sabor, que sabor Que algo es cumbia Pero me y a la cumbia Cumbia, cumbia Dice Cumbia Cobre urbano No lo merece Como dices Como dices La cumbia Cumbia No es una cumbia Sabresa Cumbia Emplendí la bananaradalancita Y son más mayores, otra Dice Cumbia, cumbia Echale el sabor Ya no se rompa la famosa rosa, rosa En la ciudad americana Esta noche la presenta con famosa Fueron mía, bonita Talla y bien sentidos Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Echale el sabor Para mi nicho, chay, chay, chay Y baile, cumbia Así Esa noche a todos son las cuatro ricas De la vainilla de San Miqui Dice Todas las cámaras que nos acompañan Regaló un regalito, saludó para mis canalitos San Miqui, chay, 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 chay Echale el sabor Echale el sabor Para el pello Bajo japonés, coreano y el kilómetro Hasta Nueva York Y la chay, 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 chay Y mexicana Ellos son Pura famosa Y al que no le gusta Los damas es la madre Esa noche para morir un sabor violenta Dale, dale el sabor Ese voz en los estemos de Amalucas Para mi Javi, chay Y toda la mano de corazón con cien Echale el sabor Con el gusto de esta ronda Y al hermoso Dalís y al hermoso Dios Fanny de Mami Y el famoso Omar Rojas Fania 97 Sabo Cumbia Allá está el Vigomis Ese Vigomis Aparte de guapo chulo y usado que más Más usado que mis pancitas Más usado que mis pancitas no te metas Sabo 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 Huevo en el campeón y el regalo escapi. ¡Echa de hecho! ¡Saya allí! ¡El muñeco en la salota santa en la cosanta! ¡Todo el regalo en el mirador! ¡Siempre de brazos, vamosos! ¡Esplomera! ¿Cómo dices? ¡Llevo y Chupi van a descargar de cundia! ¡Todos los caminos que verán en juicio! ¡Las hermanas! ¡Nas cueste! ¡Chupi! ¡Ese quince Chupi van a descargar de cundia! ¡Para Jessy! ¡La Rosa de Ruy, Maribás y Jessy! ¡Para Kelly, Maribis y Jessy! ¡Y Salve! ¡Esa noche para el padre y el rebelde Julián! ¡El boludo! ¡Váilele, boludo! ¡Tentas canación! ¡Carnitos de Churita! ¡Ya llegó el papazo supercabillado! ¡Para doce y salve! ¡Todos los compagnes del salón! ¡Ay, qué frijos! ¡Espúquenlo! ¡Todos los araganos de la carpaña! ¡Ya llegó publicidad de Sosber! ¡Y el chiflito bien perrón! ¡GI 그것! ¡ lo que esperas! ¡Échale el sabor! ¡Lleguía Bayamalata! ¡La familia de las rosas famosos Montañas! ¡Gasabes a Chupi! ¡Para el halo! ¡Siempre con glollu! Esta noche para el chaval moreno de Momazpa Vamos a esta rola Dice Échale a mi marillones Nos echamos el último ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia, cumbia Pero qué sabor Dice Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de los violinos ¡Ya se va! ¡Otra mala de su humildo, chate, fresita! ¡Para palpe! ¡Esa bulla es su vieta! ¡Ya está famoso! ¡Ya se va! ¡Y la hermosa Mari Yolis y sus tres amores! ¡Hora tres!